Mire, mire que locura, mire, mire que emoción Llegó el bingo de adelante, el número 22 Y yo me vuelvo loco, loco, loco por jugar Y yo me vuelvo loco, loco, loco por ganar Llegó el bingo que hace soñar Y yo me vuelvo loco, loco, loco por ganar Pero no lo vio, por eso lo hizo seguir Vallejo Pati, Pati va para Pablo Suárez Suárez que la jugó para Pati, le pegó Otto con la rodilla Digo que es largo, y la sacó Otto otra vez Va Pati, qué bueno que Pati hace una bicicleta Entró adentro del área, la jugó para Pablo Suárez Otto, voy Gol 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 De Medirano Deja cada uno en el camino Cuadro en el camino Va para Pati, Pati abre La mira Danilo Zanabria La jugó bien para el goleador Va Horacio Cáceres Le pegó Gol 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 La actividad Cáceres Caciente Silberos Sárez Que le pone bien el cuerpo negro A uno que no puede Buenas pelotas para Horacio 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 ¡Gol! ¡Oto! 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 ¡Pati! ¡Panti! 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 ¡Gol! Gol Gol La tonga, el grande de Otto, no había un paso en el cielo que quiere ver, se la da mal el grande de Otto. La juega para Pablo Suárez que va a apuntar, apunta, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol! El talarquero Otto, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol de Belgrano! ¡Ahí va el sexto! ¡Se entiende la gente de Paraná!